Más de 5.000 participantes se han dado cita en el Hipódromo de la Zarzuela de Madrid para participar en la carrera anual de los B-Runners. Una iniciativa apoyada por Cerveceros de España que celebra este año su octava edición. Lo que queremos es reforzar el vínculo tan especial que tiene. Por una cerveza como bebida de nuestra tradición, bebida de compartir, bebida de tomarlo con la familia, con los amigos, con algo que comer, bebida de moderación con excelencia y la vida activa, la vida saludable, que siempre debe englobar cualquier consumo de cerveza. Esta iniciativa ha contado con dos embajadores de excepción, la actriz María Castro y el presentador Raúl Gómez. Ambos han participado en esta multitudinaria carrera, demostrando que deporte y diversión son compatibles. Aglutinan un par de cosas que para mí son fundamentales en mi vida. Por una parte, sentirme sana y saludable, con lo cual el deporte es necesario para ello. Siempre he sido deportista y lo llevo como muy marcado ya en mi genética. Y en segundo lugar, porque es muy divertido juntarse con gente, correr juntos, luego tomarse la cervecita y el aperitivo de después. Así que aglutinan las cosas que yo para mí son fundamentales. Estar sana y pasármelo bien, reírme. Hoy es un gran día. Más de 5.000 personas nos hemos juntado aquí. Muchas personas con ganas de pasárselo muy bien. Y después, pues, nuestro trofeo hoy será una cervecita. Bien fría, siempre. Además, los corredores, tras recoger su dorsal, han colaborado con el Banco de Alimentos de Madrid, entregando todo tipo de productos no perecederos o de higiene para ayudar a los más desfavorecidos. Todas las personas que vienen aquí, los más de 5.000 corredores que nos juntamos aquí, si entre todos podemos traer kilos de alimentos, pues podemos hacer algo por la sociedad. Y también, ya que el dorsal es gratuito, es una forma de prestar un poco de ayuda. Un espíritu que va más allá de las carreras. Es una forma de vida. Practicar deporte y disfrutar de una buena cerveza y tapas en compañía de amigos es uno de los grandes placeres de la vida y el principal lema de un auténtico B-Runner.